Música Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este subprograma del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Es un tremendo placer estar aquí junto a todos ustedes una vez más en esta noche de boxeo. Tenemos invitados especiales esta noche. Debes pasar la voz, debes contarle a tus amigos, debes empezar ya a compartir esto, a darle un like, porque nos estará acompañando Ariel Pérez, la máquina, la máquina, el invicto boxeador cubano con seis victorias sin derrota, cinco de sus triunfos por la vía del knockout, el que nació en Camagüey, el jovencito de 23 años que entrena en Las Vegas con uno de los mejores del mundo, con el profesor Ismael Salasí, el mismo entrenador de Jordan y Sugaz, de Robéis y Ramírez, el mismo entrenador que hemos visto tantas veces ahí con Erisland y Lara, también lo hemos visto con Giovanni Bruzón, con Joel Bislajoya Gómez. Y entonces ese es el señor Ismael Salas, el mismo entrenador que estuvo muchos años ahí al lado de la esquina de Linares, el venezolano. Bueno, nos estará acompañando entonces la máquina, Ariel Pérez, este muchacho de Camagüey, una entrevista imperdible. Toquen la puerta al vecino, ahora mismo, antes que venga Ariel. Dale, levántate. Michelle Plaut, Dayami Selema, Joel Farramola, Ricardo Alonso, Alex Fitness. Ahora mismo, levántense y toquen la puerta al vecino. Llame a su tía y le oye. El Beto va a tener a la máquina, Ariel, la máquina. Pérez en un ratico solamente. No, un placer tremendo. Esta velada que le hemos dado una cobertura tremenda y lo mejor está por venir. Nos estará acompañando también el promotor Aldo Mir, el promotor de todos estos muchachos. El promotor de la máquina, el promotor de la joya, el promotor de Bruzón. Nos estará acompañando más adelante y en los próximos días también estará con nosotros Luis de Cuba Senior. No necesita presentación. El hombre encargado también de toda esta velada en la ciudad de Miami, donde hay muchos, pero muchos de los nuestros. O sea, ustedes saben lo que sí en el canal, que en los últimos días hemos tenido a. Por ejemplo, tuvimos a la joya anteriormente. La joya no pelea en esta velada, pero tuvimos a Giovanni Sarguilados, el cubano, que va a estar en la pelea estelar contra Michel Banquez, el arsenal, el venezolano. Esa va a ser la estelar. Es una pelea estelar bien, bien, bien buena. Entre el cubano y el venezolano, entre alguilados y banqués. Y más adelante vamos a escuchar las palabras de los dos para que usted se vaya familiarizando. Pero de dónde se comunican? A ver, quiero leerlos a todos mientras me dan un like. Elio dice saludos, Beto, desde México lindo y querido. México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Un abrazo, Elio. Bueno, gracias por siempre reportar sintonía. Roger Rivera dice caballero, todos para la velada de Jallalía, para apoyar a los cubanos. Bueno, o si eres venezolano, para apoyar a Banquez, verdad? Para apoyar a no sé, al argentino que va contra Jorjito Romero. Pero quiero ver muchos cubanos el 28 en Jallalía. Voy a estar ahí, búsquenme, búsquenme, que me quiero tirar fotos con todos los que estén el 28 en Jallalía. Me tienen que ir a buscar, me mandan un mensaje por aquí. Beto, estoy aquí. Escríbanme por el por YouTube o en la descripción. Le voy a dejar ahí mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter, lo que usted quiera. Para que cuando estén en Jallalía el 28, me se comuniquen conmigo. Voy a estar esperándolos a todos. A ver cuántos de verdad apoyan ese día. Voy a estar ahí, voy a subir o voy a bajar donde quiera que usted se encuentre en Jallalía. Pero quiero verlos a todos ahí afuera, adentro del lugar, en la puerta donde sea. Ustedes solamente díganme para poner fotos y después colocarlas aquí en el canal. Sería un placer tremendo conocer a tantos amigos, los que están viajando principalmente de otros lugares, los de Miami, dice Michelle Plao, desde Massachusetts. Pronto me mudo a Claremont, Florida. Oye, Michelle, te espero el 28 en Jallalía. Eduardo, gran amigo Eduardo, dice saludos Beto. Tenemos que apoyar a los nuestros. Grande Eduardito. Olga Fuentes. ¿Por dónde veremos esas peleas? Yo no sé, Olga. Si habrá televisión. No creo que hay televisión. Por ahora yo no tengo conocimiento de televisión. Por ahora y solo por ahora. Esto puede cambiar. Roger Rivera dice, caballeros, todos para la velada de Jallalía, para apoyar a los cubanos. Dice Elio. Saludos Beto de México lindo y querido. Ahí. Dayamiz Selema. ¿Cuándo hablará de boxeo femenino? Cuando usted quiera, Dayamiz. Pronto. Vamos a entrevistar aquí a muchachas. Porque tú eres boxeadora. Saludos Mr. Beto. Un abrazo, Michelito. Saludos Beto, dice Dayamiz. A ver, Joel Parramola. Saludos de Miami. La gente buena de Miami. Si me gusta el trío Five. ¿Por dónde ve la cantera Beto? Ricardo Alfonso. Todo para la candela. Alec Fitness. Tremendo preparador físico. Tremendo Alec Fitness. Lo tenemos aquí también reportando sin teoría. Pilar García. También dice saludos a todos. Un abrazo, Pilar García. Bueno. Señores, mientras viene de la torre. Esa velada va a estar muy buena. En la ciudad de Ajalía. En la ciudad que progresa. Con muchos de los nuestros. Y siendo presente. Por ejemplo. Ahí va a estar en la velada estelar. En la cartelera estelar. En la pelea estelar. ¿Cómo se dice? En la pelea estelar de la velada. Joanes Arguilados. El cubano. De 8 y 0. Cuatro de sus triunfos por la vía del nocao. El que entena con Pedro Roque. Que lo tuvimos aquí. Arguilados los otros días. Contra Banqués. El venezolano. Tremenda pelea para Arguilados. Tremenda pelea para el venezolano. Para el cubano y para el venezolano. Porque para Arguilados. Es su principal combate. El más difícil. Desde que es profesional. Sí. Podemos hablar de medalla de bronce. En las Olimpiadas de Río. Y todo eso. Pero esto es profesionalismo. Y este muchacho. Miguel Banqués. Es 19 y 1. Y la pelea que perdió fue en Chile. Lo tuvimos el otro día aquí. Va a ser su debut. En los Estados Unidos Banqués. Muchachos de 31 años. Que lo vimos. Lo enfocado. Lo preparado. Física y mentalmente. Que se encuentra. Para enfrentar a Arguilados. En la pelea estelar. Pero hoy también va a estar. Jorjito Romero. Oye. Eso va a estar sabroso. Pero muy sabroso. En la ciudad de Miami. Vamos a darle un like a esto. Para que cuando vengan los invitados. Esto esté repleto. La casa esté llena. Eso es lo que yo quiero ver. Pero. No solamente es. Arguilados. Jorjito Romero. Ahí va a estar también. Isaac Carbonell. El que entrena con Franco. Arguilados. Y Jorjito Romero. Entrenan en Miami. Con Pedro Roque. El que viene esta noche. Ariel Pérez. Ariel. La máquina. Pérez. Entrena con uno de los mejores del mundo. Ya en las veas. Con Ismael Salas. El que se va a enfrentar. A Orestes Velázquez. El cubano. Que entrena con Pedro Roque. Abra Martínez. Entrena ya en las veas. Con Ismael Salas. También. Fíjense. Lo atractivo. Que va a estar. Esto es Miami. Señores. Para alquilar balcones. Yo quiero ver a la gente de la Florida. A la gente de Miami. Diciendo esa noche. Presenta. Aquí estoy. Vamos con todo. Vamos con todo. Y vamos aquí a ver. ¿Dónde están los invitados? Vamos a escribirle. A ver. Vamos a darle un like a esto. Mientras. Para que esto se ponga sabroso. Un abrazo. Eduardo Moreno. Bueno. Vamos a ir dándole un like. A ver. Dice Eduardo Moreno. Ya vienen para ahí los invitados. Ya viene la máquina. Beto Arquilados. Con preparación y salud. Puede llegar lejos. Yeset. Yeset Moret. Vete. Los cubanos van a dar. Show. Pilar García. Saludos a todos. Michelle Plados de Massachusetts. Así es la cosa. Voy a dar. 27 personas. Ahora mismo queremos meter más personas. Para cuando vengan nuestros invitados especiales. Así que esa velada en Miami va a estar buena. Muy buena. Quiero ponerles aquí. Antes que lleguen los invitados. Para ir entrando en calor. Para que usted se vaya familiarizando. A ver. Vamos con el muchacho. De la pelea estelar. Giovanni Sarguilados. Vamos a darle un like a esto. Porque ya viene la máquina. Ya viene la máquina. Esto decía. Hace un ratico solamente. Hace unas horas. Hace. Unos días. Cuando le entrevistamos. Giovanni Sarguilados. Pero un like. Un like para que. Cuando venga la máquina. Esto esté repleto. Viene la máquina. Y viene también. Su promotor. Aldo Mir. Para alquilar balcones. La máquina. El de la pelea estelar. El de ocho y cero. Esto nos decía. A ver. Giovanni. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Todo bien. Gracias a Dios. Todo bien hermano. Feliz año nuevo ahí. Para usted. Para toda la familia. Y todos los seguidores. Del boxeo. Igualmente. Te deseamos lo mejor. Oye. Tienes que haber comenzado. Tú con el pie derecho. Estábamos aquí. Escuchando a Jorjito. La entrevista que le hacíamos. Y me comentaba. Tu amigo. Tu compañero de equipo. Que se te ve muy tranquilo. Muy relajado. Muy concentrado. Que llegó tu hija de Cuba. Eso te tiene que tener. Muy contento. ¿No? Sí. Sí. Muy contento. Estoy muy contento. Por la llegada de la niña aquí. Ya que ya llevaba cuatro años sin verla. Y pues nada. Muy contento. Muy motivado. Mucho más motivado. Para lo que se hacía. Qué bueno. Cuatro años. Wow. Lo que pasa el cubano. Pero bueno. Ya ese capítulo quedó atrás. Tienes la hija aquí. ¿Cómo está el entrenamiento? ¿Cómo va la preparación ya en los últimos días? Porque el 28 hay batalla. Y hay batalla en tu casa. Delante de tu afición. En Miami. Bueno, sí. Estamos ahí en gimnasio. Ya sabes. 100% enfocado en la pelea que tenemos el 28. Que va a ser una gran batalla. Pues nada. Cosas de gimnasio. Cosas con el equipo. Entrenador Perro Roque. El plan que tenemos. Planificado para la pelea 28. Pues nada. Quedan pocos días. Estamos limando. Limando lo que nos queda. Y listo para la guerra. Oye, Aguilaus. Se puede decir. Porque tú tienes 8 y 0. Cuatro de tus triunfos por la vía del knockout. Has estado muy activo a pesar de pandemia. A pesar de todo. Pero se puede decir que este muchacho. El venezolano Michel Banquez. Es el rival más difícil en tu carrera profesional. Porque tiene 19 y 1. Muchachos. Entonces estamos hablando de 20 peleas como profesional. ¿Qué tú sabes del venezolano? Bueno, sé que es un gran peleador, ¿no? Que es un gran peleador. Un gran guerrero venezolano. Y que viene a por todas, ¿no? Viene a buscar la victoria. El igual que yo. Viene a dar batalla. Y viene con todo, ¿me entiendes? Y simplemente ya. Yo no estudio mucho de golechadores. Solo vi una supera. Y vi que es un buen guerrero. Y pues nada. Nosotros preparados y listos. Como siempre. Ven a Aguilaus. Tomando en cuenta. Porque tu pelea va a ser la estelar, ¿verdad? Exacto. Tomando en cuenta eso. No es como una motivación extra. Es presión. Que el público va a estar ahí en Jalía apoyando. Y que todo el mundo va a estar pendiente de ti. Que promotoras van a estar pendientes. ¿Eso te mete una presión extra, o no? No, no. Es más una motivación. Es más una motivación. Creo que no tengo esa presión como tal. Sé que va a ser una gran pelea. Una gran noche. Va a ser la pelea más dura en mi carrera. En la profesional. Pero no siento una gran presión. Como aquel que dice. Sino una motivación. Ya que soy la pelea estelar. Voy a pelear aquí en casa. Tenemos promotoras observando la pelea. Y etcétera, etcétera. Pero. Es una motivación bastante grande. Y por eso estamos preparándonos al 100%. Hablábamos de la motivación. De lo bien que te encuentras. Pero físicamente, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Me siento totalmente bien. Me siento bien. Estamos en el campo de entrenamiento. Combinando como ya casi ya. Porque ahora lo que queda son una semana. O casi menos. Y estamos al 100%. Qué bueno. Oye, ¿tú te mantienes en la 115 libras? ¿Vas a seguir ahí? Sí, sí. Voy a estar ahí en la 115 libras. Esta pelea va a estar pactada en la 117. No específicamente en 115. Va a ser en 117. Pero mi división está en 115. Yo recuerdo cuando hablé contigo. Fui al gimnasio exactamente hace como un año. Y yo te hacía la pregunta sobre cómo te mirabas en el futuro. Y mencionábamos a el gallito. Lo mencionabas tú. Al chocolatito. Que son los caballos de esas 115 libras. Sigue siendo ese el enfoque. ¿Qué tan pronto te podemos ver contra uno de estos dos? Bueno, eso depende de cómo se siga manejando la carrera de Agilado. En estos momentos estamos con pasos cortos, pero pasos firmes. Estamos teniendo una visión bastante buena sobre la carrera de Pequeño Gigante. Y pues nada, con el favor de Dios. Si las cosas siguen saliendo bien, pronto estamos enfrentando a una estrella como el de ahí de Estrada. Ocho calatito. Es cierto que Luis de Cuba Jr., el padre y todo, está muy contento contigo. ¿Qué te han dicho Agilado? ¿Qué te han dicho sobre tu carrera? Pues sí, me tienen bastante motivado. La promotora de Wario Boxing, Luis de Cuba, Luis Jr., están bastante contentos. Quieren, quieren verme este 28, ¿sabes? Quieren verme, quieren ver el de lo mejor de mí. Y pues nada, en base a eso, a lo que se ve, a lo que se mire en este 28, entonces empezar a trabajar juntos. Es un grupo bueno de ustedes porque se habla de la sangre joven. Tú solamente 24 años, a pesar de todo el resumen ese que tienes como profesional y en el amateur específicamente. Pero cuando se habla del futuro de Cuba, se habla a Morel Jr., se menciona a Fran Sánchez, se menciona a Robeisi, pero todos tienen que ver contigo. Se menciona la joya, pero en todas las listas estás tú metido. ¿Eso también te motiva que todo el mundo te mencione? ¿Es un compromiso más para dar el espectáculo ese que tú sabes que es el que gusta? Exactamente. Siempre, desde que empecé en este deporte, me he sentido comprometido. Y eso es una gran motivación que siempre he tenido, ¿no? De hacer cosas, ¿sabes? Cuando estaba en Cuba, por el pueblo de Cuba, por mi familia, siempre he tenido esa motivación y ese apoyo, ¿no? Y es bastante motivador ver aquí en el profesional como también me tienen en cuenta para todos. Muchos seguidores, tengo muchos seguidores. Agradecidos con todo, la plena confianza que tienen en mí y en mi talento, ¿no? De que podemos llegar a hacer cosas grandes en el profesional también. Y pues nada, es una gran motivación de verdad. Toda mi familia, mi hija, todos mis seguidores. Y es por lo cual uno sabe. Cada día tras día se enfoca más y se levanta cada mañana para dar lo mejor del entrenamiento, para dar un buen show el día que te suba el pelotero. Ahora mismo somos más de 100 personas aquí. Cuando se enteraron que iba a estar, la gente de Rápido vino. ¿Dónde te pueden seguir todos estos amigos aguilados para saber sobre tu carrera y sobre lo que pones ahí en las redes sociales? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Giovannis Aguilago. En Facebook, en Twitter, en Instagram, Giovannis Aguilago Oficial. Ahí me pueden seguir, ahí pongo todo sobre la carrera de Aguilago, entrenamiento, fecha de pelea, todo lo que quieran saber. Bueno, buenísimo. Y ahora, entonces, el 28, Jalía, invítalos tú a que te sigan ahí porque no solamente eres tú, es Jorjito Romero, Isaac Carbonell, va a estar Eureste Velázquez de la Torre. Oye, cinco cubanos ahí y seguramente habrán más, qué sé yo. ¿Hay otro más? ¿Se le queda aquí? Y a la Isla y Monta. ¡Wow! Son seis. ¡Qué clase de carterera! Buenísimo. Bueno, invítalo a la gente que vaya a verte, entonces. Pues sí, a todos los seguidores, mi gente, a todos los que me están viendo, a todos los que me están viendo en vivo y a los que lo han retransmitido. Ya saben, el 28 de enero casi no es Jalía. Vamos a estar ahí los cubanos peleando. El que pueda que nos apoye ahí, que vamos a lo mejor de esta noche. Vamos a la guerra. Gracias. Oye, gracias por atendernos. Te deseo lo mejor y que salgas con la victoria. Ahí estaremos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a todos los seguidores que nos siguen. Muchísimas gracias. Vamos al 28. Vamos con todo. Gracias. El 28 con Aguilado. Gracias, mi amigo. Muy amable. Gracias, hermano. Bien, ahí está Giovannis Arguilados. Una pelea difícil contra el venezolano. Exactamente, una pelea complicada contra Michel Banqués. Estamos esperando que llegue Ariel La Máquina. Ariel La Máquina, otro de los cubanos que estará presente, haciendo su debut en los Estados Unidos. Dice Alexis León. Dice Eduardo Moreno. Beto Aguilado con preparación y salud puede llegar lejos. Alexis León. Quiere que les comentaba aquí. Dice a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué dice Alexis. Vamos a ver, vamos a ver si hay un problema aquí con la, a la hora de cambiar los nombres. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Primero si me escuchan. A ver, a ver cómo es la película esto. Vamos a seguir dándole un like a esto, que esto se va a poner bueno ahora, señores. Esto se va a poner bonito ahora. Alex Milian. A ver qué dice Alex Milian. Saludos Beto desde México. Un abrazo a México. Alex, lo aprecio mucho. Adelaide Ciarías. Beto el golpeo al cuerpo en la clave de ganar esa pelea de Arguilados. Dice Eduardo Moreno, el amigo Eduardo Moreno, también reportando sintonía. A ver qué dice. Díganme si me escuchan o no. Eduardo Moreno. A ver, a ver. Veo esto un poco lento. Bueno, estamos o no estamos. Sí, sí o no. Escuchan o no. Bueno, eso va a ser el día 28 en Jaialía, señores. El pesaje, el 27, el 28, la cartelera con varios de los nuestros. Varios de los nuestros que estarán presentes esa noche ahí en la ciudad que progresa. En Jaialía. Ya viene con nosotros Ariel La Máquina para que usted siga pasando la voz, para que usted le cuenta a los amigos. La Máquina a continuación, en segundito solamente estará con nosotros el muchacho que está invicto. Seis victorias sin derrota. Cinco de sus triunfos por la vida del knockout. El jovencito de Camagüey. El jovencito de. Seis y cero. Cinco de sus triunfos. Ya me está confirmando Ariel que viene en camino. Ya viene junto con su promotor Aldo Mir. En segundo solamente. Así que, señores, será una noche para conocer al muchacho, al invicto. Será su primera pelea en los Estados Unidos. Y nada, hacemos el conteo, si les parece. Porque esto es como por arte de magia. 3, 2, 1. Cuando decimos 3, 2, 1, aparece La Máquina. A ver, La Máquina, Ariel. Qué placer saludarte, Ariel. ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver si me escucha ahí. Beto, no se escucha nada. ¿No se escucha? Vamos a ver. ¿No se escucha? Sí, te escucho, pero bien bajito. ¿Se escucha bien bajito? Bueno, voy a hacer una cosa. Salgo y entro. Un segundo, vamos a ver una cosa. Dice que se me escucha. A ver si ahora está mejor a la cosa. Ariel, a ver si me puedes escuchar. Tenemos también por aquí a Aldo Mir. ¿Qué pasa, Aldo? ¿Tú me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Ah, bien. Entonces, Ariel, se tiene que poner seguramente unos audífonos. Ariel, pégate el micrófono. Oye, Aldo, comenzamos contigo. Agradeciéndote primero por estar aquí. Un placer. Sé quién eres. Siempre te he seguido. Y bueno, te vas a hacer un trabajo fantástico porque tú eres el responsable de todos estos muchachos que han llegado. Por ejemplo, el trío este que está entrenando con el profesor Ismael Salas en Las Vegas. Y me refiero, cuando me refiero al trío, estoy hablando de Ariel La Máquina, estoy hablando de Giovanni Brusson, estoy hablando de la joya Gómez. ¿Qué tal estos muchachos? ¿Son verdaderamente joyas como la joya Gómez? Beto, qué placer saludarte a ti y a tu audiencia que siempre nos apoya. La verdad, muchas gracias. No tenemos cómo pagarles. Estos muchachos que están en Las Vegas, sí, tengo el placer y la oportunidad y la dicha de encaminarlos a ellos. Y la verdad, lo hago con mucho gusto porque son muy buenos muchachos. La verdad, en mi opinión, son todos una joya. Los tres son una joya. Para mí brillan en colores diferentes, pero siguen brillando. Es de lo que se trata en el negocio en el que estamos y es a lo que ellos se dedican, a brillar. Aldo, Aldo Mir, ¿cómo tú empezaste en esto? Primero, para los que no te conoces, somos ya casi 50 personas. Esto después lo va a haber mucha gente. La gente está llegando. No sabían porque a última hora cuadramos la entrevista. Aquí vamos a tener 300 agentes un ratito solamente. ¿Cómo tú empezaste en esto del boxeo? Hablamos un poquitico de ti para que la gente te conozca. Bendo, yo empecé en esto, la verdad, porque yo boxeé a pequeña escala en Cuba y conocí un poco de boxeo. Me gustaba mucho el boxeo desde pequeño. Y en Cuba creo que a mi familia a todos les encantaba el boxeo. El único que practicó boxeo fui yo, pero a todos les gustaba. Y siempre desde niño, recuerdo a mi abuelo, que les gustaban mucho los gallos y a mis hermanos y mis vecinos del barrio nos encantaba ver el boxeo, pero del que había mucha acción, del que ponía a la gente en el filo de la butaca. Entonces a mí me gustaban mucho esas peleas. Por eso que promuevo el boxeo de esa manera. Y esto de promotor, porque esto es una cosa bien difícil. Promotor de boxeo. ¿Cómo empezó esto? ¿Desde cuándo llevas tú promoviendo boxeo? Fíjate que pasó casi por accidente. Fue primeramente un sueño y luego fui tropezando, fui aprendiendo hasta que me di cuenta de que necesitaban los cubanos un promotor joven que pudiera apoyar a esos promotores mayores que saben mucho, que tienen mucha experiencia, pero que no tienen la fuerza tal vez. Y una visión fresca siempre ayuda y eso es lo que he tratado de hacer. Ayudar y realmente se me dio la oportunidad y espero estar haciéndolo bien en favor y, tú sabes, en virtud de la carrera de los boxeadores que yo promuevo, que es lo más importante aquí. A ver si la máquina nos escucha ahora. Máquina, ¿nos escucha? Ariel. Ahora está frisado. Se congeló ahí. A lo mejor debe ser, tú sabes que el tema debe ser también los audífonos. Sí, está frisado completamente. A lo mejor desde el teléfono es mejor que se conecte bien. Tal vez el teléfono. Déjame escribirle aquí un momentico. Yo le estoy escribiendo. ¿Le está escribiendo? Sí. Ah, bueno. Que se conecte el teléfono, que salga y entre de nuevo y que el enlace ese que le mandé, que se conecte el teléfono. No sé si está el teléfono o una computadora, no sé. Pero en el lugar que está, lo que pasa es que no está consiguiendo la internet. Déjame sacarlo de aquí. A ver. Alex Cornejo, gracias por estar. Dice que salga y entre de nuevo. Un abrazo, Alex. Siempre un placer. Dice, saludos Beto y Aldo. Ariel será un gran campeón, sin dudas. Dice Adele. Si Beto, un año de bendiciones para nuestros boxeadores. Muchas oportunidades. Es verdad. Acabamos de tener una tremenda velada aquí en Miami, Aldo. Bueno, al lado de Miami, en Hollywood. ¿Estuviste por aquí o no? Estuve. Fíjate que me tocó la misión de estar en la esquina de Bruzón. Pues el profesor Ismael Sala tenía otros compromisos y todos acordamos en que lo mejor era que estuviera en la misma esquina que siempre había estado con él desde el principio como profesional. Y yo estuve siempre con él y eso fue lo que hice de lo mejor de mí. Y creo que lo hicimos bastante bien. Estamos bien contentos todos. Yo siempre digo, Aldo, que están ustedes con uno de los mejores entrenadores del mundo. Así es. Para mí, Ismael Sala, con el respeto de los demás, con el respeto de Reynoso y de todos. Porque ahora no voy a poner a mencionar cosas. Para mí, Ismael Sala es el mejor entrenador del mundo. Claro, cuando yo digo esto así, ¿tú sabes cuántas veces he visto personalmente Ismael Sala? Lo he entrevistado un millón de veces. Pero eso es una opinión. Y oye, con el respeto de Freddy Roach y de todo esto, ¿cómo tú pudiste llegar a Ismael Sala para poner a la máquina, para poner a la brusón, para poner a la joya? Porque Sala no duerme. Tiene ese gimnasio lleno. Así mismo es. Como tú bien dices, tuve la oportunidad de conocer al maestro Ismael Sala y hace unos años en su casa, en lo personal. Recuerdo que él recién llegaba de Japón y estaba con Rafael García, que era el Codman de Floyd Mayweather. Tenía muy buena relación. Ahí lo conocimos. Hablamos mucho de boxeo y comprendí rápidamente que se trataba de uno de los mejores entrenadores del mundo con más experiencia y que si un día yo pudiera hacer algo en el negocio del boxeo, definitivamente quería involucrarlo a él y apenas llegó los muchachos a México, ellos trabajaron muy duro. Déjame decirte que esto es por la razón principal por la que estoy aquí para explicar que yo de verdad no he hecho nada, yo no he hecho mucho, yo realmente lo único que he hecho es hacer lo que creo que es mejor para los boxeadores y ellos han hecho el resto. Los boxeadores son los que han hecho el trabajo fuerte, los que han aceptado los retos, los que han peleado bien, los que han brillado. Realmente todo lo que yo he hecho lo he hecho gracias a la ayuda de mucha gente que me apoya y me considera en este negocio y ese es mi socio Luis de Cuba, senior, que es una persona a la cual yo respeto y aprecio mucho por su conocimiento, la verdad. Luis de Cuba tiene una relación de trabajo de antaño con el profesor Ismael Sala desde el cepillo, desde... me han tenido varios boxeadores, creo que estuvieron a Gamboa, varios. No, no, y a Rigondeo, estuvieron a Gamboa, él ha tenido a Gamboa, él ha tenido a Rigondeo, el mejor Gamboa fue con Ismael Sala. Luis, te dice aquí un amigo, por ejemplo, aquí no tenemos pelos en la lengua, Aldo, y tú estás aquí para eso. Sí. Y la máquina nos escucha. Sí, sí. Quédate ahí que ahora vamos contigo, no te vas a escapar, pero esto es una cosa interesante, Aldo, porque dice Ernesto, por ejemplo, acabaste con Brusón, Aldo, dice Alex Cornejo, en algún momento se habló serio para hacer una pelea de Jorge Romero, ahora vamos a hablar de todo eso. Hoy estuve con Brusón, les digo, el mensaje que tú me mandaste, hoy estuve también con Perón y todo, y gracias a Roger por la donación, lo aprecio muchísimo, Roger Rivera, el canal lo aprecia. ¿De dónde salió esto, Aldo? porque salió muy bien al final, ¿eh? BBC está enamorado de Brusón porque perdiendo a veces se gana, BBC está enamorado de Perón, tremenda batalla entre cubanos, tú hiciste historia, todo el mundo mencionaba a Aldo en Miami. Yo no hice nada. ¿Qué fue esto? ¿Cómo fue la idea de estos dos cubanos enfrentándose? ¿Quién fue el que la doce? Fíjate que todo parte desde la base en que ya habíamos concluido que nosotros los cubanos sí podemos ser una potencia en el boxeo, no todo era negativo como se hablaba hace unos años atrás, no todos los boxeadores corrían, yo creo que en Cuba hay muy buenos peleadores y en mi opinión yo vi a Morel y dije, ese muchacho va a ser campeón del mundo, ese es tal vez el mejor prospecto que yo he visto salir de Cuba y el muchacho se dejó llevar por las personas que trabajan con él que son personas que se conocen mucho y gracias a ellos les ha ido muy bien, yo pensé, yo los mejores boxeadores de Cuba los puedo escoger yo personalmente con las características que sean necesarias para la televisión y si encuentro el apoyo necesario creo que lo puedo demostrar y eso es lo que estamos viendo, estos muchachos se han comprometido, han tomado los riesgos y han brillado, entonces queríamos hacer una base de fanático en Miami para tratar de tener un campeón original de Miami donde tenga una base de fanáticos ahí podamos hacer carteleras donde el boxeador de nosotros sea el estelar, sea el main event y para eso tenemos que hacer cosas grandes y hacer ruido en la fanaticada que es lo que quiere ver, peleas que sean parejas y que brillen y realmente eso fue lo que Bruzón hizo, Bruzón tomó el riesgo, dio su pelea, pensaba que era un muchacho que no iba a dar nada, estaba leyendo el comentario de cómo era el señor que se llamaba, ¿qué decías? Ernesto Bello, ¿qué decía él? Aquí dice, pregúntale Aldo por qué toma tanta agua, no lo sé, este hombre sabe más de tu vida que yo, y lo de Bruzón, agua yo también tomo, mira, tengo agua, aquí está, sí, siempre tomo agua para estar saludable, eso es bueno, fíjate, sí, le desgracié la vida a Bruzón, lo saqué de un lugar donde lo tenían caminando descalzo, que la tenían, tú sabes, y lo puse en la primer pelea en los Estados Unidos, en la televisión de los Estados Unidos, donde muchas personas llevan 20, 30 peleas, muchas empresas gastan infinidad de dinero y nunca pueden poner un peleador en televisión y brillar de la manera que lo hizo Bruzón, ganó el dinero que nunca había ganado en Cuba en la historia y tiene la oportunidad de ayudar a su familia, creo que lo desgracié, le abrí el apetito, ahora quiere más. Quiero decir una cosa, tú me tapaste la boca, yo soy uno de esos, porque yo siempre digo, y yo no sé ni cuánto le pagaron a los cubanos, ni me voy a preguntarte de eso, de dinero, a mí eso de verdad que no me llama la atención, pero porque siempre digo, bueno, si se van a enfrentar dos cubanos porque tiene que haber una buena bolsa, porque somos pocos, porque para qué nos vamos a liquidar entre nosotros y todas estas cosas, ¿no? Pero tanto, pero como Bruzón aceptaron el reto, dieron un espectáculo tremendo y hoy, dime una cosa, ¿de verdad que PBC está interesado en Bruzón y que las cosas buenas vienen? Bueno, yo, tú sabes que no soy partidario de decir nada, yo soy partidario de hacer, para mí, la mejor manera de, la verdad, realmente, pocas veces se escucha, como dice el dicho, casi siempre se ve, entonces, yo estoy trabajando en algo bien bueno, estamos trabajando todo en algo bien bueno para Bruzón, es una noticia bien grande, le va a gustar mucho a usted y es una noticia que obviamente involucra a PBC y grandes peleas y, ¿qué te puedo decir? Es bueno. Tal vez, el primer campeón mundial cubano, eso es lo que dice mucha gente, yo no he tenido de ver la pelea, yo solo me llevo por lo que me dicen mis socios y lo que escucho de las personas que trabajan en televisión, las personas serias que tienen periodismo como algo real y como algo de verdad, entonces, me dicen que van a ver una estrella en Bruzón que si trabajamos duro lo podemos hacer y pronto vas a escuchar la noticia. Bueno, espero que cuando esa noticia esté me la veas aquí, tiene 24 años solamente para el peso pesado, eso es un niño porque si con 29 eres considerado un niño, imagínate con 24 como el caso de Fran Sánchez y qué bueno y la vida, fíjate, ustedes tomaron el riesgo y el riesgo favoreció a Bruzón y favoreció a Perón, te favoreció a ti, los dos dieron espectáculo y qué bueno, déjame saludar Aldo porque la máquina se me va a dormir, qué pasa la máquina, bienvenido, cómo estás, ahora sí escuchas bien. Sí, te escucho, Beto, muchas gracias por darme el espacio aquí en su programa, muy bueno por cierto. gracias mi amigo, siempre abierto aquí las puertas para ustedes, estuve en los Estados Unidos, a unos días solamente cómo se siente cuando tú ves que vas a estar en Miami, en Jalía, con la cantidad de cubanos que van, eso va a ser casa llena porque las peleas están muy buenas, tremendo trabajo de Luis de Cuba, poniendo ahí las peleas, después vamos a hablar de eso también con Aldo, pero qué se siente debutar en Estados Unidos, ¿Nervios? No, no, para nada, lo que estoy muy contento y muy feliz que voy a pelear con un público rotado de cubanos, ¿sabes? Que desde que salí de Cuba eso no lo había hecho y eso yo creo que es algo que me pone muy feliz y me va a hacer dar el extra a mí, ¿sabes? Que tengo que darle el show al máximo a mis cubanos para que se lo discuten al 100. Oye, cada vez que hablo con algunos de los grupos de ustedes, los que trajo Aldo de México, que la joya me habla del show, bueno, con Brusón no he hablado, pero pronto lo tendremos, pero no necesita hablar porque dio un show contra Perón, esas son las mejores palabras, tú me hablas del show, cuando se habla a veces de la escuela cubana que dice, no, que si el boxeo cubano, que para mí eso es una tontería, el boxeo cubano aburrido y yo los veo a ustedes hablando de show, espectáculo, lo que quiere el público, de dónde tú, esa mentalidad tuya de show, de dónde viene, de Cuba, ¿cómo tú sabes qué es lo que quiere el público en el profesionalismo? No, claro, eso es una excelente pregunta, ¿sabes? Porque en el profesional el público te paga para irte a ver y tú tienes que brindarle a ese público que pagó su dinero un gran espectáculo, un grand show y esa es la recompensa mía, ¿sabes? De eso se trata. Ya lo dices, esto es entretenimiento. Entretenimiento, ¿qué significa estar ahí entrenando? ¿Cómo te ha ido con Ismael Salas? No, me ha ido súper bien, ¿sabes? He aprendido mucho, mucho con el profesor, con el gran maestro Ismael Salas y hay que darle las gracias por todo, cada vez que termino un día de entrenamiento siempre le agradezco al profesor Ismael Salas por, ¿sabes? Por todo el conocimiento que me ha brindado. ¿Quién se porta mejor en ese gimnasio, Brusón? ¿Tú o la joya? No, no, indiscutiblemente soy yo el que no se porta todo el mundo dice que Trump trabaja muy fuerte. Aldo, ¿qué nos puedes decir tú por ejemplo aquí que lo tenemos aquí el hombre de la noche de Ariel? ¿Qué viste en Ariel? ¿Cuál fue esa impresión que te hizo confiar en él? Lo que yo fui a buscar en ellos es lo que él dijo y es la razón por la que ellos trabajan tan fuerte para la televisión y es porque ellos entienden que están en el negocio del entretenimiento y que es necesario tener una buena actuación. ¿Tú no has querido ni que decirle? Ellos sabían que aquí hay que dar espectáculo. Se ha preparado Yobali hizo un tremendo trabajo con ellos por cerca de nueve meses en México, en Nicaragua, dondequiera que estaban y lo que estaban haciendo preparándolos para esto precisamente enseñándoles la importancia de las redes sociales, de la polémica, de agradecer al público, de agradar al público. Ellos entienden que lo importante en este boxeo no es tanto ganar, sino brillar. Porque a veces perdiendo se gana. Claro que sí. Como en Prusón. Yo no creo que en Prusón perdió. La verdad la pelea la pierde porque ganó pero él ganó mucho. Sí, el resultado no fue positivo pero realmente yo no he visto la pelea, no he tenido la oportunidad de volverla a ver. Yo solo escucho lo que dicen las personas que saben que dicen que tú sabes que al muchacho le faltó un poco de experiencia pero que tenía muy buena preparación, que dio golpes muy buenos. También me hablan de que hubieron golpes bajos que el árbitro tal vez no vio. Mucho abrazo. ¿Sabes? Falta de experiencia se notó pero muchas personas creen que si la pelea también la pelea era 10 rounds y la bajaron a 8. Muchas personas creen que si la pelea iba a 2 rounds más tal vez la decisión iba a ser más clara. Realmente el muchacho ganó en experiencia, aprendió y lo más importante es que ganó muchas oportunidades las que nunca pensó en su vida tienen la oportunidad de ayudar a su familia y de demostrar de que sí se puede de que aquellos boxeadores que en Cuba no tienen un espacio no tienen un nombre como estos muchachos que tengo yo también tienen una oportunidad aquí en este gran país de las oportunidades. Hoy todos ellos han debutado han peleado en la televisión de los Estados Unidos incluso en su primera pelea y la mayoría de ellos han debutado exitosamente y han ganado bolsas para su familia que es lo más importante aquí. Ariel ¿Qué conoces del rival del 28? ¿Tipo que tiene un buen resumen? Sí como te digo es un buen rival ¿sabes? Tiene 10 y 1 es un rival alto que incluso ha peleado en otras divisiones que ha peleado 130 hasta 135 libros ha peleado y nada esto te puede decir que la pelea va a ser bien fuerte la pelea va a ser una guerra ¿sabes? La pelea va a ser una guerra ¿Cómo empezaste tú en esto del boxeo? ¿Tú naciste en Camagüey? Sí en la ciudad de Camagüey ahí en el Franquiró en un barrio magistral ¿sabes? Ahí salió donde me gustaba pelear y eso fue de uno de una me me fui a entrenar ¿Y cómo empezó esto? ¿Nunca te inclinaste para el béisbol? ¿Para la pelota? Jamás siempre me gustó entrenar ¿sabes? Pelear bolseo siempre desde bien pequeño este fue el único deporte que he practicado en mi vida ha sido el bolseo yo creo que yo nací para pelear ¿Naciste para pelear? pero dime porque tú eres jovencito tienes 23 años solamente ¿verdad? Sí 23 años nada más ¿Cuántas peleas hiciste en la amateur allá en Cuba? Bueno varias peleas ¿sabes? Muchas en Cuba no se cuentan las peleas pero pero sí peleé con los mejores de Cuba ¿sabes? Ganaba y perdía estando en mi provincia yo le ganaba a los del equipo nacional ¿sabes? Con el único en Cuba que no pude la oportunidad de pelear fue con Rovici de ahí para allá peleé con todo ¿Has hecho Sparri con él ahora ahí que estás ahí con Salas o con Rovici? Sí 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 mis sesiones de Sparri mis últimas sesiones de Sparri fueron con él muy buenas por cierto demasiado buenas ¿sabes? Esto es algo que me sube a otro nivel Rovici es un gran peleador Y buen tipo también que siempre está apoyando lo he encontrado en Miami siempre apoyando a sus amigos y demás cada vez que ha habido una velada y siempre está presente Rovici Ramírez ¿Le ves a Rovici como para campeón en la 126 libras? Se lo toco y le hacía la pregunta y se la hacía porque está con él en su en su gimnasio de igual manera fue a George Dennis hace rato y te hago la pregunta a ti ¿Ves a Rovici? porque es doble campeón olímpico pero aquí porque muchos dicen bueno llegará o no llegará ¿Tú piensas que va a llegar a ser campeón mundial? ¿Esta pregunta para mí? ¿Es para ti? ¿Perdí? No creo que sí que este 2022 sea un año sólido para Rovici se ve trabajando bien duro la parte física con su preparador y yo pienso que sí que este 2022 es el corona campeón mundial ¿sabes? Creo que tiene talento solo tiene tiene el talento y solo que tiene que esperar la buena oportunidad y aprovecharla las oportunidades son lo que hacen a los campeones Oye Aldo esto para para Ariel una gran oportunidad la velada esta del 28 en Miami ¿Qué significa trabajar con Luis de Cuba? Senior y Junior porque estos están pegados como decimos ¿no? con PVC y demás bueno es como hacer la universidad en seis meses es como graduarse en el college en seis meses ¿Se han ayudado mucho? Es increíble lo que he aprendido no solamente lo que me han ayudado sino lo que me han enseñado y todavía lo que me falta por aprender creo que es muchísimo me parece que la experiencia de Ariel de debutar en Hialeah en presencia donde puede ser la pelea más entretenida de la noche y si es entretenida pues claro que tendrá su oportunidad también en televisión nacional y es lo que él anda buscando y es lo que nosotros andamos promoviendo entretenimiento Ariel cuando tú ves y va a ser tu primera pelea aquí tú eres joven 23 años 6 y 0 5 knockouts vienes de México y todo pero cuando tú ves que mencionas no el futuro del boxeo cubano tenemos a Morrell Junior y tenemos a Robeisi y tenemos a Arguilagos y tenemos a Fran Sánchez y tenemos a alguien más por ahí de estos jovencitos que andan por ahí a Jojito Romero y este y el otro y por ahora no se menciona Ariel la máquina tú dices no te da esa cosquilla como oye en realidad tengo que demostrar que hay que mencionar mi nombre ahí también en ese grupito no no claro claro para allá vamos sabes vamos a demostrar de que estamos hechos que somos guerreros que no no andamos peleando con cualquier rival sabes Aldo me me dio algunos rivales le dije no estos rivales no son buenos yo quiero uno mejor vacinado no good no good this is not for me I want something better así es si tú tuvieras que describir tu estilo de boxeo cuál es ahí la máquina un peleador que siempre va adelante sabes a dar el show esa palabra la que no se te borra el show el espectáculo que por eso lo que me va a hacer al convertirme en un peleador de televisión sabes y ir tras mi rival paso por paso a ir demoliéndolo hasta hasta que acabar con él eso fue eso fue algo que aprendí en México sabes ir tras el rival y poco a poco detrás de él hasta que la pelea se acabe y los finanzas son los que van te voy a leer algunos comentarios aquí por ejemplo dice Ernesto Bello estaría el escojonuito eso debe ser como que es bueno más o menos dice Alex Cornejo gran amigo seguramente Alex va a estar ahí seguidor del boxeo cubano dice esa es la mentalidad mi hermano un abrazo Roger Rivera dice el 28 se va a abarrotar el casino no va a haber capacidad para tantas personas eso es lo que queremos vamos a ver porque siempre nosotros los cubanos decimos bueno que traigan boxeo al patio oíste Aldo que traigan boxeo y después cuando traigan boxeo nos vamos nos quedamos en la casa nos quedamos con la cervecita mirando ahí por la por los links eso que nos que nos llegan y hay que ir a apoyar para que venga yo creo que cuando hay cuando hay peleas parejas todo el mundo las quiere ver cuando hay una pareja en las que nadie sabe una pelea en las que nadie sabe cuál va a ganar la gente le interesa por supuesto que vamos a recibir el apoyo y además después de la excelente actuación del día primero todo el mundo vio que los cubanos vinieron diferentes y van a dar una guerra en Jallalía y fíjate que es el 28 de enero el día de natalicio de José Martín que es una fecha bien cubana lo cual nosotros no tenemos como los mexicanos el 13 de septiembre o el 5 de mayo pudiéramos hacer esto todos los años con el mejor talento cubano y de aquí pudiera definirse quién sería el relevo de los pesos pequeños del boxeo cubano porque están casi todos los exponentes de los pesos pequeños de 122 libras para abajo es decir claro y no y si mientras más personas vayan al Jallalía Park más golpes va a tirar la máquina ¿sabes? te voy a regalar cinco golpes a cada persona que vaya vamos a ir estamos bien preparados físicamente y técnicamente también hemos mejorado mucho y vamos a llevarnos la victoria esa cuesta lo que cuesta ¿qué es lo más difícil piensas tú máquina en la adaptación en estos primeros tiempos los primeros meses en los Estados Unidos porque tú no viniste para Miami tú viniste para Las Vegas tú fuiste para Las Vegas que es complicado claro tú vienes de México pero es de la noche a la mañana el cambio ¿qué ha sido lo más difícil en todo este proceso de adaptación? bueno el proceso de adaptación ¿sabes? no ha sido tan difícil porque tanto en México el bolseo profesional es bien fuerte ¿sabes? te hablo en el estilo en el ámbito deportivo te estoy diciendo que el bolseo es bien fuerte también en México tuve la oportunidad de hacer sparrie con varios campeones del mundo y ya llegar aquí a Las Vegas lo único que me me tocó un poco más fue cuando empecé con el maestro y maestrala que él empezó con su escuela con su fundamento como él le dice en el gimnasio y ahí hasta que lo fuimos cogiendo y ya estamos ya estamos ya estamos listos ¿qué significa estar en un gimnasio donde tú entras y estás Jordani Subas campeón mundial viene a derrotar a Pacquiao entonces tú miras para el otro lugar y te encuentras ahí no sé a Lara entrando por la puerta y una cantidad de campeones y llegaste tú llegó Brusson llegó La Joya ¿qué ambiente se respira en el gimnasio del profesor Ismael Sala? ahí se respira dinero éxito mucho éxito se respira ahí sabe y mucha disciplina y aunque no lo piense observando también se aprende mucho se aprende Jordani el profesor y maestrala después que yo termino de entrarme dice no te vayas quédate mirando y eso siempre lo que hago me quedo observando ahí a Jordani y después a Lara a Robesi a todos los muchachos a Lizaria a muchos muchos voceadores te digo que ahí todos los voceadores son de clase y eso es muy bueno Aldo ¿tú quieres agregar algo que ibas a hablar? fíjate que esa esa opinión de Ariel estuvo muy bien y yo creo que él también enfrentó mucha presión porque no fue fácil la decisión de quedarse aquí a vivir entrenar en Las Vegas pues lo natural es que las personas vayan entrenen a Miami y yo creo que ellos tomaron la decisión de quedarse en Las Vegas y fue acertada y eso lo puede ver hoy por hoy el resultado es lo que vamos a ver me parece que Miami es un excelente lugar para vivir entrenar y yo de verdad me gustaría un día tal vez tener un boxeador de Miami nunca he tenido ninguno pero realmente el boxeo profesional en estos momentos para este nivel en el que ellos están yo considero que Las Vegas ha sido lo apropiado esta atención mediática que han tenido no lo hubieran podido tener si se hubiesen salido de aquí entonces ellos tuvieron presión por salirse de aquí vámonos para otro lado mucha gente también comenta gente que no sabe lo que habla otra gente apoya causas tú sabes sin sentido y ellos se supieron imponer supieron tomar las decisiones como boxeadores inteligentes que ya saben lo que quieren ya saben el negocio y ese es el resultado este muchacho es un producto de ese buen trabajo tú piensas Aldo que es mejor para estos muchachos que vienen de Cuba o en este caso estuvieron en México y demás llegar a otro lugar que no sea Miami por la distracción porque un amigo me decía un día Beto en Las Vegas también hay distracción ¿cómo tú ves eso tú siendo cubano? al menos al principio yo creo que lo más prudente sería no llegar a Miami a Miami ¿verdad? después ya cuando conozcan los Estados Unidos conozcan la manera de pensar del boxeo americano entonces sin problema si les gusta tienen mejor oportunidad en Miami no hay ningún problema es difícil este tema agua agua tenés que tomar agua malo es tomar otra cosa este tema de complicado ¿no? lo de lo de promotor y todo eso ¿te gusta eso Aldo? fíjate que lo que más me gusta es que puedo ayudar a este tipo de boxeadores que no es fácil de encontrar de ver como una estrella porque es muy fácil apoyar a un boxeador que todo el mundo conoce ganó una medalla o ganó no sé qué reconocimiento ese cualquiera lo puede hacer una estrella sin dinero lo hace una estrella yo creo que hacer un boxeador que nadie ve como una estrella lucir como una estrella es un trabajo que que lleva mucha dedicación y no todos pueden hacer y yo estoy bien bien complacido de poder tú sabes prestar mis modestos servicios y recursos al servicio de que ellos se vuelvan una estrella ¿qué tanto te ha ayudado Máquina Aldo al proceso este difícil de los primeros tiempos en la adaptación y demás? wow no desde el minuto cero ¿sabes? Aldo fue el que me vio a mí me recuerdo que él me hizo el cuento él estaba mirando otra pelea y la bulla del público fue la que la que hizo llamar la atención a donde yo estaba porque desde Cuba yo siempre fui guerrero siempre fui para a buscar siempre la victoria adelante ¿sabes? y así fue como empezó todo la bulla del público presente fue la que la que le hizo enfocarse en mí y de ahí ya empezamos las comunicaciones y gracias a Dios estuvimos dando paso por paso y mira donde estamos hasta mi última pelea él me llamó y me dijo esto es una guerra pero ¿sabes? yo le dije yo estoy hecho para reto grande y esto yo creo que no me va a quedar grande esto vamos a vamos a la guerra y así mismo fue como lo hicimos ¿sabes? fue una gran pelea esa esa pelea me sirvió mucho mucho de experiencia para mi carrera no y te sirvió para venir legalmente con una visa a los Estados Unidos tú sabes que es importante y me coroné campeón mundial junior de la WBC ganaste el título mundial junior de la WBC que no es ninguna organización tú sabes pequeña ni poca cosa fuiste de underdog en la pelea fuiste casi a perder pensaban incluso tu mismo manager no quería la pelea recuerda te tenía la pelea la pelea estaba la pelea estaba sin soltar los gallos de mil a cien a favor del otro de mil a cien pero eso pero eso es lo que a veces esas son las cosas de la vida ¿no? una vez es cuando dice bueno voy de underdog voy de hembra como se llama en el boxeo no la tomo o el riesgo que tomó Aldo de enfrentar a Brussonco pero que eso no no se ve pero bueno salió bien son los riesgos si no juega la lotería no la ganas hoy en tu casa no la vas a ganar tú eres un tipo así Aldo en todo en la vida así que te arriesga que dices para adelante ¿cuánto cuánto cuánto cuántas críticas recibiste desde niño cuando se enfrentaron los dos cubanos ¿qué te decían en las redes? desde niño siempre me he criticado por ese problema soy al revés voy atrás en contra de la corriente este es otro de los buenos la joya un abrazo yo Elvis te quiere yo no nada nos pusimos a analizar y dijimos el peso pesado cubano en Miami Florida perfecta ocasión para para poner si tú tienes un peso pesado ese es el momento en el que tú quieres ponerlo yo tengo un prospecto de peso pesado que creo que puede ser en un futuro el relevo o un campeón de los pesos pesados si ya tenemos alguno y si no pues el primero cubano están los mejores exponentes del boxeo cubano de los heavyweight en esa cartelera y está la posibilidad de hacer algo histórico de enfrentar dos cubanos invictos y ponerlos los dos en televisión a ganar dinero a ganar un mejor contrato a ganar una audiencia que no tenían los vieron en Rusia en Venezuela en el mundo entero entonces el objetivo no era tanto vender los tickets por el problema un poco de la pandemia también y porque no era el objetivo de vender tickets en esa pelea sino no teníamos la intención de hacer dinero a través de los tickets en esa pelea no pensamos en nosotros sino en los boxeadores si hubieran pensado en ustedes no hubieran puesto la pelea tan temprano exactamente entonces los dos boxeadores estuvieron de acuerdo Bruzón Valiente dijo no yo yo peleo con cualquiera y yo no soy el mismo boxeador que era antes yo quiero demostrarlo y yo quiero demostrar que yo pertenezco a la élite del boxeo cubano y la cosa fue que demostró ser tal vez el boxeador más entretenido que vimos esa noche o en la división mucha gente ha hablado cosas bellas de él no para mí fue la pelea de la noche porque sí el King Kong después de caer en el primero en el cuarto se recuperó no queda en el sexto perfecto lindo Fran Sánchez tengo que decirlo un gran amigo mío pero a mí me aburrió yo digo las cosas como son pero la pelea de los cubanos Pedro Ibrusón se llevó los aplausos es la realidad oye tú máquina creciendo en Cuba allá de niño cuál era tu boxeador favorito allá en la isla o si vivías cuando vivías allá mirabas el profesionalismo o no 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 fíjate que cuando cuando solo comenzaba el boxeo mi boxeador favorito era Oscar de la Hoya en el profesionalismo Oscar de la Hoya mi papá me decía Oscar por eso fue que empecé en el boxeo mi papá me decía Oscar y ese fue mi boxeador favorito en el profesional y en el amateur en aquel tiempo era Jordani después de que cuando porque no es fácil en algún momento soñaste te pasó por la cabeza de niño que iba a estar compartiendo gimnasio con Jordani y su gas porque yo no sabía esa historia después de crecer admirándolo no nunca pensé compartir gimnasio con Jordani sabes y Jordani después que pierden olimpiadas discutiendo la plata recuerdo ya él se desapareció y uno supe más nunca a él y cuando le ganó a Manny Pacquiao tú eras de los que pensaba dime la verdad máquina que tenía chance contra Manny Pacquiao yo siempre le di chance contra Manny Pacquiao yo decía Manny Pacquiao viene dos años en actividad yo Dennis tiene hambre Manny Pacquiao está pensando en la política y eso la distracción y es verdad campeón mundial en ocho divisiones diferentes una leyenda para mí entre los mejores cinco de la historia fíjate donde pongo a Pacquiao pero yo siempre le vi chance a Jordani tú viste siempre ese chance a Jordani contra Pacquiao sí claro le vi chance porque tiene un boxeo bien exquisito sabes y la pelea estaba 50-50 para mí sabes pero yo la vi tuve la oportunidad de verla en vivo en ahí en el NGN tuve la oportunidad de verla sabes y desde que yo vi los primeros cuatro asaltos dije ya Jordani se va a ganar a Pacquiao le ganó bien limpio ¿qué te pareció esa pelea Aldo? a mí me pareció histórica creo que Jordani lo merecía estuvo yo lo conozco desde que yo tenía 12 años peleó con los mejores del mundo cuando estaba en Cuba y lo único que no pudo ganar fue la medalla de oro olímpica en el 2008 pero no fue él fue el equipo entero fue la única vez que Cuba se fue sin medallas de unos Juegos Olímpicos y esa esa remesa de boxeadores llegó aquí creo que él es el que más ha luchado el que más lejos ha llegado y el que más lo merece merece él y su familia muchas bendiciones y que le vaya muy bien muchas gracias por poner el boxeo cubano en lo alto Jordani tiene una historia bien linda sabe ha pasado trabajo duro es un ejemplo de una inspiración sabe que lo han subestimado es como perdió tres peleas después le echaron como tres invictos también no dijo que no sabe eso fue lo que yo lo veo lo que veo en él aceptó los retos y dijo sí vamos y logró y mira después fue con Potter hizo una gran pelea a veces perdiendo se gana como usted dice y de ahí se ganó ser campeón mundial y después defendió su título contra la leyenda Manny Pacquiao donde todo el mundo lo veía perdiendo y mira y así así no fue ganó una gran pelea esa noche yo estaba bien para mí esa pelea ha sido la pelea más grande que ha ganado el boxeo cubano sí yo sí creo de verdad por lo menos los últimos 30 años fácilmente estábamos y espiñen trabajábamos ya tenía un programa en la mañana iba a Jordinis y venía a despertar contra Miriman y era su segunda derrota seguida y después estuvo dos años y seis meses por fuera se va para Las Vegas con Ismael Salas y ahí cambia la carrera de órdenes una cosa increíble va contra aquel James llamar James ustedes lo recuerdan de underdog de hembra y lo derrota y de ahí a Babich una cantidad de peleadores Babich chavo aquel y Dulorme y mucho agarró peleas con horas de antelación se montó el avión con Ismael Salas y son 13 peleas desde que la segunda parte de su carrera y el récord es 2 y 1 para mí es 3 y 0 porque yo lo vi derrotar a Sean Porter no de verdad los cubanos nos tenemos que sentir verdad Aldo bien representados el que lleva la bandera de Cuba hoy y es bueno para los muchachos que tú representas para la máquina que lo tiene bien claro para la joya que está aquí en la sala para Bruzón cada vez que ustedes estén hablando y en grupo en tu casa Aldo decirle mira dos años y seis meses por fuera yo yo era de los que pensó que su carrera había finalizado y regresar así mi hermano oye eso es una canción para una clase una velocidad y no y son cosas como mismo estar ahí en el gimnasio Gonzala en mi último sparring que cerré con Robesi ya para mi pelea ahora después que terminé Jordani me llamó y me dio varios consejos ¿sabes? esos son consejos que valen oro por ejemplo ¿qué te dijo? ¿qué te dijo máquina? él me dijo mira yo igual voy a pelear con un peleador surdo porque el rol de peces es surdo ¿sabes? y estaba estaba combinando y estaba bajando la mano adelante y él me dijo siempre esta mano no la puedes bajar ¿sabes? y después que termine un ataque hace una defensa y contraataca de nuevo esos son consejos que valen oro y se lo agradezco mucho ¿sabes? ¿qué me decías Aldo? no, no te escuchamos nomás oye estos muchachos son muy talentosos los tres que tienes ahí con Ismael Salas en Las Vegas la máquina que lo podemos ver yo no había podido nunca hablar con él con Brusol no he hablado pero sé que el muchacho porque me ha hablado él muy bien y con Joel Bici ha hablado muchacho bien desde que estaba en México bien concentrado tienes ahí tres diamantes en bruto le deseo dar la mejor de las suertes a ti y a los muchachos que triunfen y que pongan porque este es el futuro este es el futuro de la máquina ahora no se habla mucho pero cuando debute el 28 de Angelía seguramente eso va a cambiar de la joya muchos no saben si por el padre que fue campeón olímpico pero cuando la joya en la última pelea destruyó a su rival en el primer asalto de Brusol lo que ha dado oye usted tiene tres diamantes en bruto yo creo que cuando cuando escuches la pelea la próxima pelea de la joya te vas a poner muy contento creo que va a ser una pelea que le va a encantar a todo el mundo por el nivel de oposición que va a enfrentar como la gente pide y esperemos que el resultado sea positivo que pueda brillar como lo ha venido haciendo hasta ahora él pelea con cualquiera desde México y la de Brusol es una buena noticia y el sábado con la máquina vamos a ver tal vez quien sea el boxeador de los pesos chiquitos que más tire que más sirva en televisión algo así creo que que va a ser una buena noche de boxeo espero que vaya todo el mundo a apoyar el boxeo cubano si claro nosotros nosotros venimos venimos juntos salimos juntos desde Cuba y desde que salimos lo tenemos bien claro gracias a Aldo y gracias a Giovanni que siempre nos dieron esos consejos aquí tienes que ser disciplinado y tratar de pelear con los mejores disponibles no vamos a perder tiempo no hay tiempo que perder vamos para adelante aprovechar la juventud al 100 y lo mejor lo mejor de lo mejor sabes tenemos que brillar para si tú quieres ser un peleador de televisión tienes que brillar ¿en qué peso te sientes tú bien sin que tú digas este es mi peso? estoy en 122 tal vez pueda ser 18 ¿sabes? en eso pero da las 18 pero 122 es el que te siente fuerte ¿no? 122 mi peso pero puedo ser un peleador de 18 y 26 también ser un peleador fuerte ¿sabes? y estamos listos para los retos que vengan los retos grandes que no le decimos que no a nadie y esa es la mentalidad es lo que nos gusta al público aquí somos más de 100 personas lo que le gusta escuchar oye de verdad hazlo tu máquina invita a la gente para que vaya porque tienen que pagar el viernes cada viernes porque tienen que pagar para ir a ver a la máquina para ir a ver alguilago para ir a ver a Jorge Romero para ir a ver a a como se llama a Isaac Carbonell a Orestes Velázquez y peleas bien 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 cerradas bueno Beto no sé los otros muchachos saben pero yo sí sé que yo no lo voy a hacer quedar mal la máquina de la torre va a dar un gran espectáculo va y no no van a como como te puedo decir no van a agotar su dinero van a disfrutar del show que yo le voy a dar y siempre voy a ser sumamente agradecido por toda aquella persona que paga un ticket para ir a ver ya estoy emocionado con la peleta muchachos ya es una recompensa sabes entonces esas personas todas esas personas lindas que paguen para ir a verme se van a llevar se van a ir para su casa saben hablando de la máquina de la torre dime Noaldo ya me emocioné con escuchar lo que está diciendo es decir yo creo que nada más falta que toque la campana y esperemos que sea una gran función que sea una gran noche hay muy buenas peleas tal vez la pelea de Abraham Martínez con Gordeste Velázquez se robe la noche pero esta pelea desde la torre con con este muchacho de Virginia 10 y 1 creo que es una pelea importante para el tipo más grande más fuerte un tipo zurdo y con 10 peleas y una perdida y un tipo que ha peleado 11 peleas en los Estados Unidos uno de esos que ha peleado en México o que trae un boxeador de allá de no recuerdo dónde a pelear con él este sí este sí es un peleador que sabe lo que es perder y lo que es ganar en los Estados Unidos viene a ganar oye muchísimas gracias llevamos una hora y diez minutos hablando lo aplauso gracias a usted gracias a usted gracias máquina buena suerte ahí nos vemos el 28 que la máquina de que suene la campana de primer campanazo va a salir a buscar la victoria y en cualquier abrir y cerrar de ojo no se puede ni pestañar se puede acabar la pelea sabes oye Robert si es así cuando viene el tren ¿cómo va a ser la máquina entonces? ¿así? no la máquina va a ser así oye mi respeto para los dos un saludo suerte nos estamos viendo en cualquier momento gracias por estar aquí un abrazo cuídense ahí estaban señores Aldo Mir y la máquina ya saben el 28 dice Roger Rivera bueno ya no hay que hablar más el 28 para ahí entonces dice Roger Rivera dice Ernesto Bello Beto dime cómo puedo bajar la pelea de Bruzón que no he podido verla búscala en YouTube PVC aquí en YouTube eso va a estar Bruzón Pedro PVC a lo mejor ahí está tremendo tipo el padre que pegada ah el padre de la joya sí señor claro que sí Gómez bendiciones hermanos señores un placer haber estado con ustedes durante esta hora y 10 minutos si usted llegó tarde no importa vayan al inicio ahora y vean la entrevista completa con Ariel la máquina Pérez que pelea el 28 en Jailia su promotor Aldo Mir el promotor de la máquina el promotor de Bruzón el promotor de la joya un placer de verdad y un placer haber estado con ustedes muchísimas gracias por regalarme esta hora y 10 minutos de su tiempo nos reencontramos en cualquier momento recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes no le queda otra hasta pronto compartan la entrevista para que el mundo lo sepa que la máquina viene con gasolina viene con todo hasta pronto y 10 minutos y 10 minutos y 10 minutos